Bueno amigas andamos aquí en el Dollar Tree Miren, este es un un contenedor para lunch aquí puede ser zanahoria y apio o semillas o lo que usted quiera andamos viendo aquí los platitos ¿Ven? son tan económicos y bien bonitos una pastita para un cafecito y este es para también cuando uno va al trabajo y va al lunch aquí saludable esta es para tomar sopa, miren está bien bonita y esta está bonita y estos platos están grandes con la familia puede poner pan o un montón de comida y ahí está agarrando todo económico también pueden poner esto en la pared o en la esquina o una mesita o esto para los niños en su cuarto sí, sí llévalo mamá pero este viene pegado o es un sticker o un sticker son stickers o así 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 está bien bonito está bien bonito para poner todas las y esto también esto es como poner la cuchara esto ya tengo este color está bonito hay muchas cosas aquí y adoro sí y además gastando en otras tiendas carísimas mejor aquí todo el ladito miren lo que llevo yo miren mamá un chapulín una vispita ¿no le gusta tomar aquí estos vasos? miren ¿en cuáles? están bonitos miren aquí cuando viene la calor con un poco de hielo y ahí nada soda este va a ir al vaso o fresco ajá está bonito este va a ir adentro del vaso esto también me gusta miren este voladito me gusta a mí está bonito para tomar agua celebridad celebridad una copa happy day una copita miren miren qué bonita está mira ajá está bonita qué bonita no lo rompas tienes que pagarlo primero ya le dije a Ezequiel vamos para limpiar el baño la cocina miren yo quiero el jabón qué bonita miren miren si es para poner como jabón aquí es para poner jabón ajá aquí está el jabón ¿te vieron? aquí está el jabón este huele rico a ver quiero ver sí huele rico a ver pónale ahí porque lo huele también ¿quieren oler? huele rico quiero ver mamá quiero ver quieres huele rico huele rico sí oh miren que hay spray ¿y eso? ¿para qué? esto te va oh sí un entorno porque huele de huele rico huele rico Gracias.